Tío, dale, ay Dios mío, que pateticón, me cago en todo lo que se me diga, que no le estoy dando a nadie Bueno chicos, estamos en un nuevo vídeo y estamos en Mad Goon Z Si recordáis chicos, en el vídeo que subí hace poquito de este juego Dije que quería pasarme el modo historia, el modo campaña de este juego Para ver que tal estaba, porque cuando comenzamos el juego por primera vez Vi una especie de, al principio sobre todo, estás en una casa con un gatito Te metes dentro de una nevera y todo eso tenía bastantes gráficos Creo que puede ser algo así, o a lo mejor no vale para nada el modo campaña Y no vale para nada, no lo sé, yo voy a dar mi opinión, voy a jugarlo Y voy a reaccionar a él, porque creo que nunca lo he visto, tío Pone que solo hay una misión del modo campaña y pone que próximamente sacarán nuevas No lo creo, o a lo mejor sí, porque este juego lo probé yo hace muchísimo tiempo Hace como dos años o un año incluso más Y siempre ponía lo mismo, próximamente Igual es como el mundo de Pixel Gun, que tardó cinco años Pero bueno, vamos a darle, chicos, al modo campaña A ver, bien, salto heroico ¿Qué hace el tío este? ¡Lul! Que se tira por... Esto ya me lo he pasado yo, me suena mucho Pero bueno, que me da igual, voy a jugarlo igualmente Vamos a darle caña ¡Uy! ¡Nuestro gato! ¡Se están llevando nuestro gato! Y soy yo ese Vale De acuerdo Vamos a ver ¡Ey! Viene un soldado, vale, este soldado Rescatar los gatos Vale, vamos a ir a rescatar a los gatos Que me estás container, tío No puedo quedarme parado dejando que secuestren gatos ¡Mira, mira, mira los gatos! Ay, Dios mío, son muy feos, ¿no? Pero están, bueno ¡Ey! ¡Amigo! ¡Vale, vale, 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 vale! O sea ¡Uy! Que me matan Tenemos que romper Tío, ¿qué modo historia es este? Yo me descojono, mola Vale, que Tenemos que ir rompiendo Pero esto tiene modo historia Tenemos que ir rompiendo Platillos volante ¡Ay! Que se me ha muerto el gato ¡Ah, no, no, no! Pobrecito Que está simplemente contento porque lo hemos salvado Vamos a pillar esto de aquí Que es escudo Vale, chicos Básicamente Creo que hacen los gatos Me están poniendo nervioso, ¿eh? Bueno Te parece un poco a Wilson Pero el caso es que Vienen alienígenas A llevarse a los gatos No me digáis por qué, chicos No me preguntéis por qué Pero en este mundo Los gatos son muy importantes Como en este mundo En realidad son muy importantes los gatitos Es normal Pero los alienígenas Por lo que se ve Quieren secuestrarlos Así que venga Vamos a avanzar Vamos por aquí Y hay soldados Que intentan Evitar Como nosotros, por ejemplo Que vengan Platillos volantes ¡Dispara! Y no dispara el tío Que disparar Y que no disparan Bueno, pues nada, chicos Tenemos que evitar Que los platillos volantes Se lleven a los gatitos Así que venga Vamos a dar gallita Y caen bombas, ¿eh? Tío, ¿hay gatos bomba? Es que me acabo de ver Una cosa muy extraña Y es que me están tirando bombas De algún sitio Y eso no me está gustando, ¿eh? ¡No, mi gato! Tío, que se me llevan los gatos Vámonos, vámonos, vámonos Vamos a romper Tío, me he quedado sin munición Uy, qué raro es este Qué raro es esto, ¿eh? Vámonos por aquí Vamos a pillar Vale, entonces básicamente Tenemos que hacer eso solo Mira qué contentos están los gatitos De esto yo no me acuerdo Entonces yo nunca me lo he pasado, ¿eh? O si me lo pasé, chicos Tío, ¿por qué son tan raros los gatos? Tienen los ojos muy, muy raros, ¿eh? Vale Ya hemos pasado la siguiente ronda Creo que nos falta una llave más La siguiente ronda sería La tercera llave Así que vamos a ir avanzando Me van a dar munición Porque creo que me he quedado sin munición Sí, efectivamente Me he quedado sin munición, chicos Solo tenemos revólver, ¿vale? Que igual el revólver es buenísimo Eso ya no lo sé yo Tío, pues qué extraño, ¿no? Que vaya de eso el juego Necesitamos salvar a los gatos Que se los intentan llevar los alienígenas Así que venga Por mí perfecto Vamos a darle caña a los platillos volantes ¡Esos son bombas! ¡Ya lo he pillado! Vale, 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 vale O sea Tú, deja los gatos O sea Ojo, tío Uy, madre mía Me van a quitar los gatos ¿Por qué? Es muy sencillo, chicos Ahora, actualmente ya no tengo Ya no tengo la metralleta de esa tocha ¿Vale? O sea que ahora mismo Se van a llevar los gatitos Uy, madre mía Desde más O sea Tío Vale, 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 vale Hemos conseguido, chicos La tercera llave Última llave Se supone que ahora ¿Qué hay que hacer? ¡Ay! Una bomba Vámonos, vámonos Vale, hemos salvado de momento a los gatos Pero Yo no tengo casi apenas munición De hecho no tengo munición Vamos a pillar aquí Vale, ya está, ya está, ya está Ya hemos pillado munición Vamos a cargar Tío Me estás diciendo Que si pillas una caja de munición Con esta arma, por ejemplo Con el revólver que tengo ahora mismo Bueno, va Con el revólver que tengo ahora mismo No se te queda la munición también en la metralleta Tío, yo quería la metralleta No quería el revólver, tío Joder Venga, va A ver Siguiente sección Hay como metralletas Y esas metralletas nos van a ¡Ostras! Un pedazo, jefe ¿Me estás diciendo que tengo yo que matar a este jefe? Sí, efectivamente Vale, pues venga Vamos a dispararle No sé lo que está ocurriendo De hecho, creo que no le estoy quitando mi vida A ver No Chicos Uy, y viene bomba a por mí Tío, porque no he muerto ya 50.000 veces No debería haber muerto muchísimas veces ¿Y por qué mi personaje no corre? Tío No hay... Joder De aquí no salgo vivo O sea, fijaos De aquí no salgo vivo O sea Me tenía que haber cogido munición de la pistola ¿Me puedo subir alguna máquina de estas Y matar a la gente con esto? A ver No Simplemente nos ayuda Pero no, no se puede No se puede Vale, pues nada, chicos Simplemente lo que tenemos que hacer Es intentar matar al jefe Intentar sobrevivir Yo no puedo Pero si no tengo munición ya Ay, Dios mío Este juego Todo, todo ¿Qué pasa? ¿Y esto qué es? ¡Ay! Vale, 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 vale Para curarme Me estoy curando Vale, vale Ya voy pillando más o menos El asunto Ahora me estoy pillando O sea, me estoy pillando Me estoy curando, ¿vale? La vida que tengo Me he puesto una... Pero tío, si es que me disparan 50.000 cosas Y no puedo Hacer nada ¿Podré darle con el cuchillo? ¡Ah! Con el cuchillo puedo Vale Tío, ¿por qué no te dan más munición? Es decir, yo no puedo hacer nada Si no tengo munición En serio Venga, va, 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 va Yo no me acuerdo de este modo de historia, ¿eh? O sea, es decir Yo me acuerdo de los gatos Pero no me acuerdo De que... Voy a tirarme aquí más de esto Más... ¡Ah! Vale Que tengo botiquines también ¿Y esto qué es? ¡Uy! Hay bombas, chicos Hay bombas Tío, dale ¡Ay, Dios mío! ¡Qué pateticón! Me cago en todo lo que se me diga Que no le estoy dando a nadie Pero si no le puede estar a nadie Estoy gastando todas las bombas Para nada, chicos Pues nada Estoy gastando todo para nada Mira, lo se los quiva todo O no puedo hacer absolutamente nada Vale, pues me curo Y seguimos matando Platillos volantes Me está costando mucho Esta historia, ¿eh, chicos? Es decir, estas rondas Porque esto no es un modo de historia Para mí esto es un modo Oleadas Un poco más currado de lo normal Venga, yo aquí con el cuchillo Cuando son platillos volantes Me están tirando bombas Voy a morir ya Porque voy a morir claramente Menos mal que en las cajitas, chicos Me han dado un montonazo de... ¿Cómo se dice? De botiquines Porque si no Estaría muerto 50.000 veces Ya, tío Me cago en todo lo que se meña ya, tío Ay, Dios mío Qué malo estoy pasando Y encima no me dejan utilizar el botiquín, ¿eh? No me dejan utilizar Cuando yo... A mí me dé la gana, ¿eh? Me estoy poniendo hasta nervioso, tío Dale, dale, dale Vamos, vamos, vámonos Vale, de momento estamos a... Pero si hay munición, ¿vale? ¿Eso es munición? No, eso es vida Vale, pues estoy gastando lo tonto ¿Os imagináis que hay munición por el mapa? Es que hay escudos y munición, tío Y yo sin ir a dónde tengo que ir O sea, es que a veces me va la cabeza De momento, chicos A este jefe de aquí tan feo Le queda muy poquita vida Así que vamos a pillar el escudo Me está tirando minas Voy a intentar matar a sus secuaces Que son los alienígenas robagatos Venga, va Mátalo, 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 mátalo Lo que tenemos que hacer es matarlos Y nada más matarlos Irnos corriendo Porque fijaos que lanzan Como especie de ratas enamoradas de nosotros Y lanzan alienígenas, ¿vale? O sea, que muchísimo cuidado Que podemos morir, tío Vale Ojo, tío Estos no dejan en paz A las máquinas esas Y si no las dejan en paz Lo que va a ocurrir Es que no pueden disparar, ¿no? Funciona así, ¿no, chicos? Y no voy a poder matar nunca al jefe Que es lo más importante ahora mismo Yo estoy alucinando No me está gustando, chicos No, y me matan Si me matan Se acaba el vídeo, ¿eh? Os lo juro No me lo paso, ¿eh? Como tengo que volver a empezar al principio Sin que me den munición Me piro Adiós Pues nada, chicos Vamos a ir dejando el vídeo El modo de historia no me gusta Es un modo de historia normal y corriente Son oleadas Y encima no hay munición, ¿vale? Y si no hay munición Yo no puedo hacer nada O sea, ¿qué me estás contando? Me estás diciendo que Entonces, ¿qué debo hacer? Mira, vamos a hacer una prueba, ¿vale, chicos? Para no dejar el vídeo así Vamos a hacer lo siguiente Las primeras oleadas Voy a hacerlo con el cuchillo Y luego en el jefe Voy a ver si puedo matar a la nave Con toda la munición Que me ha sobrado Recemos para que se pueda hacer esto Venga, empezamos Cuchillito en mano Venga, va Voy a intentarlo, ¿vale, chicos? Aunque ya no tengo casi vida Pero se intentará Vamos a hacer Vamos a darle con el cuchillo Y vamos a hacer que nuestro amigo El soldado que tenemos Pero, tío, me cago en todo lo que se meña Pírate ya Vamos a hacer que el soldado Que tenemos ahí arriba Ataque por nosotros ¿Me entendéis a lo que me refiero? Así que creo yo Que de esta forma Podríamos aguantar muchísimo Ahí estamos Venga, venga, venga Dale un cuchillazo Perfecto, la primera llave Creo yo, ¿vale? Pero vamos a hacer un pequeño corte Porque si no esto se hace muy largo, tío Vale, 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 vale Chicos, de momento Vamos bastante bien Si me matan otra vez lo quito, ¿eh? Porque me está fastidiando mucho ya la cabeza Este modo de juego Entonces, vale, tenemos ya dos llaves Me he quedado con poquita vida Pero tenemos aquí una caja de vida Perfecto Mi pregunta es Yo tengo munición actualmente Tengo 50 balas Y tengo 14 de estas Pero si yo cojo una caja de munición Ahora mismo por el monte O por donde sea Por la ciudad ¿Se me acumularán las balas? ¿O las perderé? Esa es la gran pregunta Pero venga, vamos hacia la tercera llave, chicos Vamos a comprobarlo A ver Sí Se me suma la munición Ya tengo 100 Ay, madre mía Que me estoy emocionando Venga, pues vamos a darle otra vez Con esto La clave es darle con el cuchillo, chicos Verro Ya tenemos una rota Perfecta Contra más rotas Mejor Venga, dale No, bien Perfecto Ahora esta Venga, no dejemos que los gatos Sean robados por los alienígenas Ay, pero quita Me cago en todo El tío este de Del este Vale Perfecto Me estoy poniendo nervioso Es que soy muy de ponerme nervioso Con las cosas que no se dirigen bien ¿Me entiendes? ¿Me entendéis? Mira, por ejemplo Ay, Dios mío Venga Y se pira Me da igual Que roben gatos Va Mira Lanta un temple ¿Qué hace ese? Este tiene una ayuda Es un matado Es un matado, tío De verdad, eh ¿Me estás diciendo? Un momento Si se llevan un alienígena O sea, si se llevan un gato Pierdo la partida automáticamente Se viene Se viene la gracia Vale, perfecto Chicos Último jefe Aquí se decide todo Tenemos suficientes balas Como para reventarlo Y que todo se acabe Venga Vamos a darle Pero dale Ahora Pero si no le quita nada Como no me lo pase ahora mismo Chicos Esto se acaba, eh Ahora sí que es cierto que se acaba, eh Porque lo que no puede ser Es que yo esté aquí dándole cañita Y que esto no funcione, vale O sea Voy a intentar darle también a esto Perfecto Para ver si de esta forma No se me rompen las Los lanzamisiles Estos Las metralletas Las torretas Y de esta forma aguantamos más Pero yo diría que no, eh Vale, ya nos hemos quedado sin munición Perfecto Enrique Es el mejor Vale Ahora solo faltaría romper este de aquí E intentar darle a esto A ver Yo lo que espero de verdad Es que sí que le puedas quitar daño A esto ¿Me entendéis a lo que me refiero? Disparándole Porque de momento estoy notando Que no le estoy quitando mucho Y me estoy quedando ya sin munición Pero sabéis lo que os digo Que prefiero romper las naves Antes que romper lo otro Porque creo que las naves, chicos Son súper importantes a romper Porque son lo que te ayuda A dispararle con las torretas Al bicho este Al jefe ¿Me entendéis a lo que me refiero? Entonces, claro Ya me he quedado sin munición Perfecto Pues ya está Ahora ya no puedo hacer nada más, chicos Simplemente esperar A que las torretas Hagan su trabajo Le queda Pero si le queda mucha vida al jefe Mira, si me matan lo quito, chicos Yo lo he intentado, ¿eh? Me he guardado toda la munición Pero no se puede ¡Ah, mira! ¡Hay munición! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! Vale, o sea que la munición Aparece aleatoriamente Depende de lo que cojas ¡Ah, amigo! Joder, otra vez he cogido La que no es Pero tío He cogido munición Si no he cogido ni munición ¿Es una munición? Pues nada, chicos Este juego me está troleando Yo he intentado coger munición De la furgoneta La habéis visto todo el mundo A lo mejor no era una caja de munición Y me lo he inventado yo Pero de momento Yo pensaba que era munición Así que nada Vamos a romperlo con el cuchillo todo ¿Sabéis lo que...? Me piro Chicos Este modo de historia no me mola Es muy extraño No tiene sentido alguno Son oleadas por oleadas Me salen anuncios Y me cabreo Así que nada, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Que os haya entretenido Y nos vemos en el próximo ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!